Yo creo que no solamente quieren escuchar su música, ¿sí? ¿Por qué no nos invitan a ellos? Sí, chiquillos, hola, tomen asiento. Un fuerte aplauso para todos los chiquillos. Gracias, chiquillos. Oye, 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 vengo a hacerle algo. Es increíble, pero nos dejaron tan prendidos, tan prendidos, chiquillos, que nos vamos a comerciales y volvemos. ¡Uh! Prepárate para un espectáculo. La historia cuando te enfrentes a un LCD de alta definición AOC que quede en tu retina. AOC, la marca líder en monitores, transformó el LCD en un pedazo de realidad. En precio y calidad, nadie compite con los televisores de alta definición AOC. Una imagen de marca AOC. Valora tus ojos. Felicidad. Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Apúrate, ya comenzó la doble rebaja, París. Entras por uno, sales con todo. ¡Qué felicidad! Todas las vacas y casacas de mujer ahora con un 60% de descuento. París. ¡Te quiero! Acá es condicional por atraso. Aquí estamos. Vamos a entrevistar a Foto. Ahí está, aquí yo. Vale, un fuerte aplauso. Ya nos estuvieran acompañando con todas sus cosas. ¡Uh! ¿Es cierto? Sí, tenemos audio para los chicos. Sí, sí. Chicos, ahora cuéntenos cuáles son sus proyecciones a futuro, sus inicios. Oye, bueno, primero que todo, agradecerle la invitación, por supuesto, acá. No, gracias a ustedes, chicos. Condicional por atraso, ¿no? Sí, todo bien. Oye, agradecer a la gente. Por supuesto, saludar a la gente que está en la casa viendo. Nos vamos a presentar. Mi nombre es Isaac. Él es Giovanni. Juntos somos el dúo Isaac y Giovanni, Los Haces. En este momento estamos promocionando lo que es nuestro primer disco, Los Haces, que ya está pronto. Así que, nada, muchas gracias por la invitación y prendido, ¿no? Sí, todo bien. No, gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Pero cuéntenos, ¿cómo comenzaron? ¿Cómo se formó esto? Giovanni, cuéntale tú. Bueno, nos conocimos por internet. Chateando por el mes sin ir al lado. Por eso hicimos ese tema. No, mira, nos conocemos en foros, cosas así. Bueno, hice un productor musical. También él es cantante hace bastante tiempo. Y nos conocemos en un pase que él buscaba pista, un productor que le hiciera pista para hacer su música. Y yo le ofrecio un negocio mejor que esto, es lo que está dando los fútbol en este momento. Sí, sí, es lo que está pegando, así como al mes sin ir al blog. Tienen otras proyecciones. Hoy sí, mira, actualmente estamos promocionando otro tema que se llama Besos de Caramelo. Así que hay que mencionar que a partir de hoy y de adelante los besos más ricos serán de caramelo. Hay que decirlo. Sí. Hay que decirlo. Por supuesto, si viene lleno de perreo, es un tema súper actual. Habla también del sobajeo y todo lo que a la gente le gusta, ¿cachai? Porque hay que decir que el Ponceo fue, ahora sí viene el sobajeo, compadre. Así que la gente que está ahí en la disco, en los curitos, que se arranque y nos vamos de sobajeo con Besos de Caramelo. Hay que decirlo. Chicos, cuéntenos, ¿dónde los podemos ver? ¿Alguna página? Giovanni, cuéntale tú. Bueno, la página es www.myspace.com slash losaces. Todos juntos. Todos juntos. Fotolog. Losaces con S, todo juntos. Fotolog.com, Isaac y Giovanni. Isaac y Giovanni. Chicos, para todas las chicas, ¿quieren saber si los chicos están solteros o no en esta tarde? Sí. Chicos están solteros, solteros para todas las chicas disponibles. Yo estoy soltero. Chicos, proyecciones a futuro. Proyecciones a futuro. Si nos vienen eventos, compadre, vamos a estar en gira con un grupo de Puerto Rico. Chicos, mira, aún no vamos a adelantar nada, pero se viene tremendo eso. A partir del 15, 16, 17, se viene un dúo de Puerto Rico muy exitoso. Vamos a estar con ellos. Luego vamos a venir acá y les vamos a tener la exclusiva, por supuesto. Bueno, bacán. Así que sigue eso. ¿Y para el 2009? No. Hablamos de agosto. Ah, bueno, tú me estás preguntando por el 2009. Se nos vienen tremendas cosas. Festival de Viña, por ahí. Ah, es una de esas. Chicos, ¿quieren seguir escuchando la música de Isaac y Giovanni? Vamos, vamos, vamos. Terminamos la jornada prendida arriba con música. Sí, vamos a despedir. Chicos, los invito a pasar al plató central. Muchas gracias. Todos juntos entonces, nos despedimos acá, ¿no? Siga por acá. Excelente. Sube. Pero todos juntos, vamos a perrear un ratito. Sí, a perrear. Y a usted a ver si se bajean con Bárbara. Sí. Vamos a ver si se anima. Vamos a ver si se anima. La quiero en medio bailando. Ya que ya se declaró bonte. Eso es. Yo no quiero para ti. Así que los dejamos aquí en el escenario nuevamente a Isaac y Giovanni. Gracias. No se pierda mañana. Ya son las dos en el iPhone. Yo la radio sonando y mi corillo ya mando pa' cankear. Checo mi ropa y el monito. Una short y ya estoy ready pa' salir a cazar. Llego a la disco y suena reggaeton. Trago en la mano y suelo con el tempo. Hago contacto visual y me envías una señal. Oye, mami, ¿qué tú quieres? ¿Qué quieres? Conzal tomajeo, dale más tomajeo. Como rozándome un talla de ceo. Repasa la mano si te gusta el cerreo. Calas abajo bien fuerte al tipeo. Conzalte pulita si te gusta su banqueo. Y en oscuro sentís tu meneo. Conzalte cuenta a quien le gusta su veneo. Giovanni es diamante. ¿Qué quiere que se me sienten los que saben de esto? Isaac y Giovanni los adelantados de esto. Y zúmpate. Analizando, trago el amigo, así que luce. Y entupe, de la pandita, súbete despacio. Que tu novio es un culpazo. Y si me suelo contigo porque te acabó tu espacio. Atracción, chulita, sí que estás centrándome. Vamos pa' lo oscuro pa' que sigas calentándome. Pasándome estos hormajón con eso. Súbame la mano si te gusta el sexo. No, esto se me llevo con flow. A mí estará la culpa que no puede no ir más. Somajeo, dale más somajeo. Vamos a rozarlo mientras ya te la dejo. Levanta la mano si te gusta el terreo. Y alas abajo bien fuerte al tipeo. No, 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 no. Y en lo oscuro sentir tu meneo. Contra la gata que le gusta el coveneo. No, 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 no. Yo quiero hacerme lo que tu novio hizo. Vámonos abajo, dale, suéltame el hechizo. Ando buscando una gata con estilo bien light. Y después de esta noche de su mano, bye, bye. Leo Price es el estrella favorito de esta maíz. Ella es caliente como el talo de Hawái. Me sobete y yo su cuerpo estoy sobando. Levánteme la mano, lo que al cual le están tomando. Vuelta, posición, y aquí dejamela. Pasan cuando trago y te noto más tela. Ahí tienes figura de actriz de porno. Solo más sacote y olvídate el motoreo. La maestría de Good Morning Music. Me hacen rozar tu cuerpo. Bueno, y ya era para mí, ya era para mí. Yo ya soy bonito con realidad. Yo ya soy bonito con los ojos. Recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. Mami. Hey, mami, no vaya a ser cosa que en la disco nos vamos a encontrar, tú y yo. En el B&B. Zúmbate, vamos a fuego. Y agradecer a los chicos que estuvieron hoy día acompañándolos. Y a toda la gente que está en la cámara. Me tocó, condicional, por atraso. Chao. Gracias, chicos. Gracias, papá. Se va a hacer otro.